Seguimos con más informaciones, tres de cuatro miembros de la Policía Nacional vinculados al caso Coral de presuntos actos de corrupción y testaferrato fueron suspendidos mientras que la pastora Rosy Guzmán fue desvinculada. Como nos cuenta Daya Sena, el Ministerio Público investiga más involucrados. Adelante Daya. Según corresponde al protocolo establecido en los estatutos de la Policía Nacional, tan pronto las autoridades de la Procuraduría General de la República arrestaron a los agentes de la institución Rafael Núñez de Aza, coronel y al cabo Tanner Antonio Flete Guzmán, así como Erick Pereira, fueron suspendidos de la institución mientras se lleve a cabo el proceso. Mire, nosotros tenemos una dirección de asuntos legales que es efectiva entre otras partes de la estructura de la Policía Nacional. Tan pronto fue citado por el Ministerio Público, inmediatamente fueron suspendidos todos los miembros de la Policía Nacional que pesan sobre ello un proceso penal. En tanto que la pastora evangélica Rosy Maybelín Guzmán Sánchez, quien hasta inicios del 2021 figuraba como asimilada de la institución, se desvinculó por no presentarse a una auditoría que realizó el Cuerpo del Orden. El que no se presenta se abre una investigación por inspectoría y se desvincula dentro de la Policía Nacional. Así fue el proceso que se desvinculó la pastora Rosy Guzmán. Y es que según consta en el expediente acusatorio del Ministerio Público, por el caso habrán más arrestados vinculados a los cuerpos del orden. Y todo el que osa, el que se atreve a cometer un acto reñido es inmediatamente investigado con el debido proceso de ley. De tal forma el portavoz policial aseguró que la supuesta práctica de comprar y vender especialismos no se da en la gestión. De agosto para acá, eso los especialismos no se compran, los especialismos no se venden en nuestra institución de Policía Nacional. Se recuerda que durante las audiencias de solicitud de medidas de coerción por el caso Coral, uno de los testigos a cargo del Ministerio Público señaló e involucró al ex subdirector de la Policía Nacional, Nevi Luis Pérez Sánchez. Desde Santo Domingo, Daya Sena, CDN.